Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMarce28 Chicos, en todos mis videos siempre se repite la misma pregunta MaxMar, me conviene entrar a tal juego MaxMar, en que juego está adentro actualmente Cuáles son los juegos más rentables MaxMar, cual es el juego que me recomendaría entre todo lo que vení subiendo actualmente para hacer mi inversión He decidido responder todas esas preguntas en una sección especial Que igual, y si les gusta, y me lo demuestran ahí, reventando ese botón de like, suscribiéndose y activando la campanita a muerte Les voy a traer una vez a la semana mi top 3, mi top 3 personal Oro, plata y bronce, en ese orden de los juegos más rentables que yo estoy dentro Por supuesto que yo he invertido, que estoy jugando, que estoy viendo su ROI actualmente Contemplando el valor de su token, que le ha ido mejor en la semana Ustedes saben que este mercado es muy volátil de una semana para otra Cambio totalmente el panorama También quiero decirles chicos que tenemos un sorteo activo Vayan a la comunidad de Telegram, tendrán el enlace aquí Y también de Discord para enterarse cómo participar Ahí está el comentario fijado en la sección de anuncios de Discord Y también en el canal de alertas de Telegram Vamos a sortear 200 dólares entre dos ganadores Quedan dos días, todavía tenés tiempo de participar Crack, ídolo, unite a la mía familia Pá, pónganme aquí en los comentarios Me gustaría saber también cuál es el top 3 de los juegos que ustedes están jugando actualmente Cuál es su ROI, si es rentable o no La idea es que entre todos veamos a ver cuáles son los mejores Los que están dando mejor rendimiento y los más seguros sobre todo En esta guía no les voy a traer proyectos arriesgados Sino proyectos firmes, sólidos Que ya lo he testeado con mi equipo de administradores Hemos visto su ROI, hemos hecho extracciones Lo hemos estado probando Y son los proyectos más sólidos que tenemos hasta el momento Y que más rendimiento han dado en esta semana Bueno chicos, en el top número 3 tenemos este juego Mira, un juego que ha dado un montonazo que hablar de esta semana Un token nativo que tiene que se llama Draco Si no tienen mucha idea del proyecto, les voy a dejar un videito por aquí Para que lo vayan y le peguen un vistazo El juego es free to play, lo pueden jugar en la compu o en el celular Tiene servidores por todo el mundo El juego ha salido primero en la parte de Corea Luego en Brasil El token ha llegado a valer hasta 200 dólares Actualmente ha tenido un retroceso Importante, está valiendo 4 dólares cada token Y se pueden farmear al día entre 1 y 9 Dependiendo lo bueno o malo que sos Y que tan tryhard o que tanto lo jugues Este juego tiene sus dificultades Tiene una barrera que mínimo tienes que llegar a nivel 40 Así que vas a tener que invertirle tu tiempo primero gratis No vas a ganar nada, literalmente Hasta que llegue a nivel 40 A partir de nivel 40 ya las cosas se ponen sencillas Se pueden dejar AFK Farming Los personajes Revisando que no te maten Y un par de cosillas más Anda a ver el video que le hice la entrevista al Pro Player Donde él te cuenta todo Básicamente de este juego Y nos sacamos todas las dudas Entonces teniendo en cuenta eso Y que podemos tener hasta dos cuentas ¿Cuánto estaríamos generando Max Marce 28 con este juego? Que nos venía a recomendar en el Top 3 Medalla de Bronce En este caso sería entre 1 y 9 Dracos Al precio de hoy Estamos hablando 4 de Septiembre de 2021 Cada Draco vale 4 dólares Si tenemos dos cuentas Nivel 40 mínimo Y hacemos un Draco con cada cuenta Haríamos dos Dracos al día Que serían 8 dólares Juego Free to Play Muy facherito 8 dólares extra Por prácticamente no hacer nada Sino jugar Y además que está bastante chulo de jugar Hay que aclararlo Estarías ganando de mínima Y hasta 9 Para los más tryhard Podrían ganar 9 Dracos por día Chicos recuerden que también es especular En base al valor del token Si el token llega a subir Las ganancias se van a multiplicar Si el token baja Las ganancias se van a dividir Van a mermarse Si sos tryhard Podrías hacer hasta 9 Dracos al día He visto algunos pro player Que están haciendo 9 Si tenés dos cuentas Estarías haciendo 18 Dracos al día Que sería la verdad Una verdadera locura Con dos cuentas Estarías haciendo alrededor de 72 dólares Si tryhardías mucho Y con una sola cuenta Podrías estar haciendo tranquilamente Unos 35 dólares por día Ahí juntando tus 9 Dracos Que la verdad Para hacer un juego Free to Play Y tener estas gráficas Que también están hermosas Dejarlo FK y todo Obviamente luego de invertirle tu tiempo No está nada mal ¿Ok? Por eso este juego Se lleva ahí la medallita de bronce En el top 3 Vamos a pasar al puesto número 2 Dragonary Se lleva la medalla de plata Dragonary es un juego bastante sólido Para aquellos que hayan tenido La oportunidad de entrar Van a tener todos los videos Les voy a ir recomendando Aquí en la parte de arriba De cada uno de los proyectos Para que vayan a verlo A los análisis que hice Tengo estrategias Subidas en el canal Sobre todos los proyectos Recuerden que yo estoy dentro En todos los proyectos Que les traigo al canal Y son los que mejor pinta tienen ¿Ok? Acá no le voy a subir Proyectos que Duran dos días Que te pagan un ROI De 500 dólares En dos días Y después desaparecen No Estos son proyectos sustentables En el tiempo Que tienen un buen ecosistema Un buen white paper Que tienen un token omis sólido Entonces esa es la idea De este top sobre todo Bien chicos Hablemos sobre el ROI De Dragonary ¿Cuánto ha sacado Maxmar? A Dragonary hay que agarrarlo Ahí medio con pinza Porque dependiendo La rareza de tu cuenta Va a ser tu ROI ¿Ok? Yo le voy a contar Mi experiencia personal También cuánto está ganando Una cuenta free to play Y cuánto está ganando La cuenta máxima Con la mayor rareza Pueden ir a chequear Toda esta información En mi telegram Yo ya saqué como 760 Coinary tokens Y ahora tengo 321 holdeados Así que podríamos decir Que tenemos Alrededor de 1000 Coinary tokens Desde que empecé a jugarlo Literalmente Desde que salió el juego Fue así Vamos a ver el precio actual Del token 0,31 0,31 Hice un total De 310 dólares El nivel de mi cuenta Es tipo raro Y acá podemos ver Esta es la información Oficial Al día de la fecha Los que tienen cuenta Gratuita de momento Malas noticias Son los que menos Están ganando Literalmente No ganan nada Luego los de cuenta Poco común Estarían ganando Alrededor de 60 centavos de dólar También es muy poquito Para la inversión Que hicieron Las cuentas raras Estamos ganando Alrededor de 29 Coinary tokens Vamos a ver Cuánto sería eso 29 por 0,31 Alrededor de 9 dólares Al día Yo en este momento Hice una inversión En la preventa De 180 dólares Por ahí Para comprarme 3 packs Para tener mi cuenta A nivel raro Por eso me tienen Que seguir mi pana Para enterarte Antes que nadie Entrar en estos proyectos De igual forma Ya está habilitado El sistema de Brideo Y cuando se abra La marketplace La ilusión es que Todos tenemos Una igualdad de condiciones Obviamente van a tener Que invertir un poco más Aquellos que tengan Cuentas comunes O poco comunes Si quieren comprar Dragones Para pasar De rareza Y ahora se viene Lo interesante Aquellos que tienen Cuentas épicas Y legendarias Por ejemplo Las cuentas épicas Están ganando 300 coinery tokens Por 0,31 Están ganando 93 dólares Al día Y las cuentas épicas Es una verdadera locura Por 0,31 Están ganando 620 dólares Al día Ok Simplemente Por venirse aquí Parte de misiones Se van a las embers Tienen que hacer 5 de las misiones Estas Cualquiera por día Cada misión No te lleva Más de un minuto Vas a llenar acá La cantidad De obsidiana Cada batalla De ember Te da 200 de obsidiana Con 5 en 5 minutos Literalmente Por día que la invertís Ya tenés asegurado Tu reward diario En este juego Y por eso se lleva La medalla De plata También porque tiene Mucho potencial El proyecto Tiene un white paper Sólido Un equipo Dentro de todo Transparente Conocemos su cara Donde vive Quienes son Tiene también Un tokenomics Muy interesante Único en el mundo Este de los Playtourne Así que Péguenle unos jazos Si les gusta Y ya saben Según la categoría También de su cuenta Es la ganancia Así que Por ahí también Puede venir la mano Porque no está En el top 1 Y si en el top 2 Bueno chicos En primer puesto Tenemos el podio Tenemos el podio Número 1 Medalla de oro Para CryptoCars No me para De sorprender Este juego Para los que no sepan Tienen todos estos juegos Subidos Y su análisis profundo De lo que van Vayan y véanlo Ya saben Estos no son consejos De inversiones Tomen sus propias decisiones No sigan a ningún Youtuber No sigan mis consejos Ustedes en base A lo que yo les traigo Son proyectos Que yo invierto Personalmente Ustedes tomen Sus propias decisiones No dejen Que otros tomen Las decisiones Por ustedes Están invirtiendo Plata chicos Reaccionen Bueno el proyecto Está sacando Un montón de actualizaciones Ya tienen su marketplace Funcionando Los autos Aquellos que han entrado Con el video Que les subí yo Hace una semana Dos semanas aproximadamente Que compramos Por un valor De 200 CK En la preventa Se están vendiendo Mínimo en 600 Ya ahí de por si Ya tienen un por 3 Los autos más comunes Les voy a mostrar Cuanto he hecho De extracciones yo Si nos vamos acá A la parte De la wallet Ahí está Todos los beneficios Que tuve Mi inversión inicial Fueron mil Como ven He depositado mil CK Con eso compré Cinco cajas Con eso obtuve Los cinco autos Y los vendí Cada auto Que compré Por 200 CK Lo vendí por 500 En total saqué Dos mil Ochocientos Si lo vamos a ver Al gráfico Al precio actual Con velas Cada cuatro horas Igual y la ponemos acá Gráfico Velas diarias Para no hacer Intrahorario No me gusta a mi Hacer análisis En base a Scalping Si no algo Más sostenible Con el tiempo Tenemos el precio En 0,31 Entonces vamos a ver Cuanto le he sacado De ganancia 0,31 Por 2,870 Que es lo que extraje Hasta el momento Hice una ganancia Total De 889 Al precio De hoy Yo me salí El proyecto Personalmente Estoy pensando En volver a entrar Me salí Porque ya era Muy grande El beneficio Que había recibido Saqué Como 1200 1300 dólares De rentabilidad Lo pueden ver Perfectamente acá El día que saqué Los 2500 Fue el 2 de septiembre Y el 2 de septiembre Vamos a ver Acá estamos 31 2 de septiembre La vela Cuando estaba En 0,36 Lo vendí yo Con una inversión Como les digo En ese entonces Había invertido 238 dólares Que es lo que me salieron Comprar los 1000 tokens Porque estaba mucho Más económico Fue el 23 de agosto Así que este proyecto Y con todas las cosas Nuevas que están Por sacar El workshop Tienen la marketplace Funcionando No te cobran gas Por jugarlo Puedes hacer staking Está por salir La versión móvil Han cumplido Con todo lo que prometieron Con su roadmap Es uno de los proyectos Que se llevan La coronita de oro Ahora mismo Y que están siendo Muy rentables Y muy sólidos Ok Top número 1 Cryptocast Chicos Vídeo cortito Este es el top 3 semanal Ya saben Si les gusta esta serie Revienten ese botón de like Suscríbanse Y activen la campanita No se olviden Que hay un sorteo activo Vayan al canal de Discord De Telegram Para enterarse Cómo participar Ahí en la parte de anuncio Está fijado Y en el canal de Telegram También está fijado Los requisitos Que tienen que hacer Son muy sencillos Dentro de dos días Tendrán el resultado Habrá dos ganadores Cada uno se lleva 100 dólares Y acá Los sorteos se hacen Le paso el bescan Luego para que revisen Que ha llegado El monto a los ganadores Etcétera Ok Ahora sí Me despido Y será hasta la próxima Adiosito Chau chau Adiós Let's go Chau 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 Gracias por ver el video.